¿Qué te pareció a lo que nos pasó esta tarde frente a Patronato? Nada, cosas que le pueden pasar en la vida a la gente que se dedica a esto, nada más. Siento que le quisieron todo para ganar, y bueno, a veces la cosa está así. No hay mucho para explicar. Los jugadores querían ganar, yo quería ganar, la gente quería ganar, el equipo hizo mérito para ganar el partido, y a veces pasa esto. ¿Qué es lo que pasa, Felipe, que no se puede conseguir una victoria? Es algo muy sencillo, un pelado a los 44 del segundo tiempo, y la pelota va al arco, y ganamos, y hoy estamos diciendo, che, qué bien, cómo ganamos. No hay que mentirse en la vida. Los contrarios no patean al arco en 90 minutos. Y el equipo no tuvo al penal, tuvo otras situaciones también para ganar el partido. Ya está. No voy a entrar en detalles porque hay cosas que yo al grupo lo tengo que proteger. Pero bueno, qué va a hacer, ya está. Se hizo todo para ganar. El 99% de los equipos jugando así, este partido lo ganan. Es el momento, y son cosas que pasan. No hay mucho más para decir. ¿Hay todavía cuerda para seguir soñando con que se puede levantar esto? Yo estoy seguro de eso, si no, no estaría acá. Yo pienso mucho, el fútbol sí me da posibilidad de revancha, hay que luchar, hay que pelear. Y, por supuesto que sí. O sea, lo que pasa es que hay que seguir trabajando, luchando. También es verdad que, yo sé que la gente de Almiranda está dolida, está dolida. Pero yo he peleado cosas peores en la vida. Y siempre la lucha tiene que estar, la capacidad de lucha tiene que estar. Y no hay que agarrársela con nadie. Yo veo que cuando las cosas no salen, siempre buscan agarrársela con alguno. En este caso, que Basualdo erró el penal, que el otro no era, muchacho. Cuando la bocha viene mal, hay que unirse y hay que elaborar. Si no, yo como técnico estoy en las buenas, ¿no? Para nosotros era uno de los jugadores que más había hecho por el equipo durante los 90 minutos. Tuvo la desgracia del penal, Basualdo. Son cosas que pasan, te lo voy a repetir. Te voy a nombrar un jugador. Maradona, mejor jugador de todos los tiempos, dicen, erró 5 penales seguidos. Son cosas que pasan. No hay que agarrársela con nadie. Cuando la bocha viene mal, hay que bancársela, hay que tener los huevos bien puestos para venir todos los días y seguir laburando. Porque si no, es muy fácil echarle la culpa a un tipo. En el mundo, cuando las cosas no salen, toda la gente está acostumbrada a decir, bueno, vamos a echarle la culpa a este, dale. Así yo no tengo nada que ver, vamos a echarle la culpa a este, no. Bueno, la bocha viene mal y hay que tener la bola bien puesta para venir todos los días y seguir remándola. Ahora, yo soy así. Vamos a luchar, nos vamos a salvar y si no se da, yo voy a estar con los jugadores hasta el último día. Yo no soy de los que, cuando la bocha viene mal, me tomo el buque total, después yo no tengo nada que ver. La vamos a pelear hasta el último día. ¿Quién dice que la suerte cambie? Trabajar, están trabajando, los partidos los pelean, cambiaron la actitud, antes perdían 3 a 0, 3 a 1. Los contrarios ni patean al arco. Creo que entre defensa y justicia, el patronato, entre los dos equipos no patearon un tiro al arco. En Córdoba, nos patearon un tiro y nos hicieron dos goles. Nos patearon uno y nos hicieron dos. Yo estoy seguro de que el equipo está trabajando bien y de que merece ganar muchos partidos. Ya se le va a dar. ¿Cómo se tuerce el rumbo de este presidente? Tenés que seguir, no hay soluciones mágicas. O sea, no sé, la gente quiere que le respondan, no, no, qué sé yo. Laburando, jugándolo partidos. Ahora, vamos a hacer una cosa. El próximo partido jugamos igual y a los 44 segundos de tiempo tenemos un penal. ¿Querés o no? Bueno, sí, ¿qué querés? Ahora vos, después la pelota entrará, no entrará, es fútbol. Es fútbol. Pero tenés que seguir así. Tenés que seguir así. Después, viste las cosas de la gente. Vamos a jugar con más delanteros. Sí, sí. Eso, este equipo ya lo hizo. ¿O no? ¿Ya lo hizo? Y era 3 a 0, 3 a 0, 3 a 1. Ya lo hizo. Entonces no hay soluciones mágicas. Hay que laburar y lo que tengo que reiterar, lo más importante es tener los huevos bien puestos para seguir luchando. Ahora... Falta que este equipo lo acompañe un poco también la suerte. No, no sé. Es fútbol, hay que seguir. Hay que seguir. Este, yo soy de las personas que no bajan los brazos. Y el plantel, este, creo que tampoco. Así que hay que seguir esperando y hay que apoyar. Como dice la canción, en la buena y en la mala, bueno, ahora hay que apoyar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No queda otro? Bueno, gracias Felipe.